Hace apenas unos minutos se ha presentado el Motorola Edge 30 Pro, el móvil más avanzado de la marca y uno de los mejor equipados del momento, y he podido tenerlo para daros mis primeras impresiones. El Motorola Startup fue el mejor teléfono que tuve en la era pre-smartphone, el Milestone, el último Motorola que ocupó el trono en casa. Hoy regresa la marca Loar y lo hace con el mejor smartphone que tiene, no en vano monta nada más y nada menos que 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Esta será la única configuración que llegará a España, el precio de venta será de 799, pero desde las 3 de hoy hasta el domingo por la noche, con el cupón que os dejo en la descripción, se quedará en 599. ¿Y qué obtenemos por 599 euros? Bueno, pues tenemos un panel de 6,7 pulgadas P-OLED de 144 Hz, un Snapdragon 8 Gen 1, lo último de lo último. 12 GB de RAM LPDDR5, 256 GB de UFS 3.1, cámaras de 50 megapíxeles, la principal 50 Ultra Wide, 2 megapíxeles para profundidad y una frontal de 60 megapíxeles, una resistencia IP52 y una batería de 4.800 mAh. Todo eso. No suele ser habitual en teléfonos de gama alta que incluyan funda, en este caso tenemos la de silicona. Además cable USB-C y cargador de nada más y nada menos que 68 W. A ver si Samsung aprende. Ya es raro que hoy en día incluyan el cargador, no te digo si encima es bueno y no una porquería de 18 W. Bueno, bravo aquí por la decisión de Motorola. No sabría decidir exactamente el material de atrás si es plástico o cerámica, el caso es que admite carga inalámbrica. Tenemos los laterales ligeramente curvados para agarrar mejor y un diseño de cámaras traseras muy particular. En cuanto a software, tenemos de fábrica Android 12 con un launcher con un cajón de aplicaciones muy limpio y pulido. Es muy suave en todo momento el sistema. Bueno, faltaría más, ¿verdad? Lo que menos me ha gustado es la barra de ajuste rápido superior, la que tienes que mostrar arrastrando. No me hago los iconos de este sistema. Posiblemente estoy acostumbrado a los de Samsung. La pantalla de este es 30 Pro, es pura gloria. Un panelón de 6,7 pulgadas, peo LED 2400 x 1080 es su resolución y un ratio de 20 novenos. Es una pantalla plana, no tiene curvas en los laterales. Eso sí, tiene las esquinas redondeadas. Y cámara en la zona superior. Ofrece una tasa de refresco de hasta 144 hercios que podemos configurar en el sistema para establecerla fija o que la gestione automáticamente el teléfono. Probé los 144 hercios del Black Shark 4 y no le di la debida importancia hasta que regrese a tasas inferiores. Ahora lo valoro más. Genial que hayan incluido en este panel esas tasas. Pero no se queda ahí. La suavidad en el manejo viene también del táctil y sus hasta 360 hercios de muestreo. Ofrece unos colores muy vivos, un contraste enorme y un brillo máximo brutal. La delicia de los que amamos los paneles OLED. Además tenemos un nivel Widevine 1. Por supuesto en estos precios no se puede exigir menos. Lo que hará que podamos ver contenido a la máxima calidad. En el apartado de audio tenemos sistema de doble altavoz. El de la zona inferior, bien identificado. Y el speaker superior que también hace las funciones. Ahora, tiene uno de los mejores audios que he escuchado en un teléfono. Y ojo porque suelo llevar teléfonos de gama alta, sobre todo de Samsung, que tienen unos de los mejores audios junto con los iPhone. Sonido alto, claro, nítido, con profundidad y detalle. Y estéreo, por supuesto. De lo mejor que he escuchado, bueno, es gama alta con sonido de gama alta. Como comentaba, el único modelo que vendrá a Europa en cuanto a memoria y almacenamiento será... El de 256 GB. Además son 256 GB de UFS 3.1 que alcanza velocidades absolutamente absurdas de 1,4 GB por segundo en lectura. Y 678 MB por segundo en escritura secuenciales. Son de las mejores cifras que he visto en un móvil, pero es que tenemos un auténtico gama alta y no podía ser menos. La RAM no se queda atrás, 12 GB de LPDDR5 que se sale de los gráficos, más de 60 GB por segundo de transferencia. Ya nos podemos imaginar cómo van a correr los juegos en este bicho. Con estas cifras los benchmarks pueden romper barreras. Empecemos por Geekbench 5 donde obtenemos 1.197 puntos en un núcleo y 3.700 en multinúcleo. En Antutu estamos a un paso de superar el millón de puntos, 990.000, la cifra más alta que ha pasado por el canal jamás. Estoy deseando que Luma saque el Luma Fusion para Android para poder probar estos equipos renderizando mis vídeos. No veo el momento. Al final los benchmarks de este tipo sirven para darnos una idea de los componentes montados, del dinero que se ha gastado la compañía en ensamblar el terminal y aquí se han gastado mucho y además muy bien. Tenemos una configuración de cámaras comandada por un sensor de 50 megapíxeles f1.8 y estabilización óptica de imagen. Le acompaña un sensor de 50 también f2.2 ultra wide capaz de capturar 114 grados de apertura y otro de 2 megapíxeles para profundidad. Yo hubiera cambiado este por un sensor telefoto la verdad. En la frontal 60 megapíxeles f2.2. Aún no he podido probarlas bien, lo he tenido un día nada más. Lo dejaré para un segundo vídeo. Tan solo señalar que la principal es capaz de grabar 8K 24 FPS o 4K 60. Una barbaridad. Y slow motion 960 FPS en Full HD. Por su parte la ultra wide puede grabar 4K a 60 FPS. Como digo, las tengo que probar porque prometen la batería a 4800 mAh que podremos cargar tanto por cable como de forma inalámbrica. Habrá que medir tiempos pero con este supercargador de 68W creo que será una de las cargas más rápidas que hay. Si optamos por hacerlo de forma inalámbrica pues podremos llegar hasta los 15W de carga. Y por cierto, este teléfono tiene carga inalámbrica reversible. Podremos por ejemplo cargar los auriculares con solo dejarlos en su base trasera. Lo hará a 5W. Tenemos Wi-Fi 6, como no podía ser de otro modo, Lunga Malta. Lo probaré bien con mi Maya Wi-Fi 6 de Xiaomi a ver que tal tira. De momento bien, pero tengo que hacer pruebas y copiando ficheros también. También contamos con NFC y para el geoposicionamiento tenemos GPS, Clonar, Galileo, AGPS y alguno más. Entonces, una de las cosas que para mí me lo pueden convertir en uno de los mejores teléfonos del momento es su puerto USB-C que es 3.1 y ojo ya va a salida DisplayPort 1.4. Pero no solo eso, Motorola es de los pocos fabricantes que disponen de un modo escritorio que convierte el teléfono en un ordenador. Y por supuesto lo veremos a fondo en el próximo vídeo porque estos sistemas me encantan. A ver si hay suerte y se adapta a mi monitor 21.9 que con Dex no se adaptaba. Hoy no puedo ir más allá, debo probarlo a fondo, pero esto pinta muy, muy bien. Unos componentes de primera, un rendimiento brutal. Audio y pantalla de 10. Veremos qué tal la batería, las cámaras, juegos, emulación, etc. en el próximo vídeo. No olvidéis suscribiros. Un saludo. Bye.